Bueno, 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 muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio, este nuevo enlace en vivo a través de Facebook. Estamos en la página del tío Mau y compañía para todos ustedes, gente que nos está viendo a través de Facebook en vivo. Bienvenidos en esta noche, tenemos muchas sorpresas, vamos a tener música, vamos a tener manualidades a través de los maestros, vamos a tener baile, vamos a tener sketch, también vamos a tener lecturas y sobre todo mucha música. Muy buenas noches tengan ustedes, esta noche tarde, tarde noche, que ya muy pronto nos va a caer la noche, este, voy a presentar a un compañero artista de San Buenaventura, Juguila, el profesor David Zúñiga, que nos va a interpretar unas bonitas melodías y sobre todo, porque estamos en el mes revolucionario y ese es el tema de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes al tío Mau y compañía. Lo dejamos maestro. Gracias, gracias. En lo alto de una bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una musa que valiente le seguía, locamente enamorada del sargento, popular entre la tropa y la delita, la mujer que el sargento idolatraba, además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía, que decía, aquel que tanto la quería, que sea de linda quisiera ser mi novia, que sea de linda fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y se oía, que sea de linda, que sea de linda, que era con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Yo soy rielera y tengo mi cual, él es mi vida, yo soy su querer, cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu cual. Tengo mi cual, yo soy su querer, cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va el tren. Yo soy su querer, cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu cual. Yo soy su querer, cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va el tren. Muchas gracias, gracias, un saludo. Y en la cual estamos muy orgullosos por ser zambonense. ¿Nos puede platicar un poquito de sus inicios? Sí, cómo no. Bueno, pues desde niño, ¿verdad? Por ahí ya traía ese don que Dios depositó en mí para cantar, para aprender un instrumento. Inicié con la guitarra, después ya por ahí en secundaria pues fui a aprender otro instrumento, como es la flauta. Es muy clásico, ¿verdad? En la secundaria aprender flauta. Bueno, después seguí con mis estudios de preparatoria, inmediatamente después ingresé a la Universidad Autónoma de Coahuila, a la Escuela Superior de Música, de donde emagrecí con la licenciatura de músico arreglista. Y pues también trabajando en la música popular, sí, haber estado también participando en varias agrupaciones. La que puedo decir que más ha trascendido en mi vida es con Jesse López en la banda Cañón. Y pues de ahí además ahora todas las agrupaciones. Ahorita seguimos trabajando con un proyecto, por ahí nos llamamos David y sus teclados. Y pues también agradeciendo el apoyo y la invitación que nos hicieron para trabajar aquí en la Casa de la Cultura con el proyecto de Coro Movimiento, el cual ahorita por la pandemia estamos en pausa, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios nos ha bendecido y nos ha dado la oportunidad de trabajar siempre con niños. Muy bien, maestro. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Espero, esperamos que no sea la última vez, ¿verdad? Volverla a tener en una de las transmisiones en vivo. Muchas gracias, muchas gracias. Pásenla bien. Estas transmisiones en vivo en la cual, en la cual, este, estamos llevándola a la página de Tío Mado y compañía a través de Facebook, en Facebook en vivo. Bueno, ahora para todos los niños quiero decirles que tenemos una manualidad que ustedes pueden realizar en su casa, en compañía de su familia, así como están en estos momentos. Ustedes esperamos que lo estén llevando y que nos estén viendo. Esperamos sus mensajes. Esperamos sus mensajes. Bueno, a continuación tenemos al profesor Juan Jesús Rodríguez. Él nos va a presentar una bonita manualidad a la cual le invitamos a que pase. Bienvenido, profesor Juan Jesús González. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Hoy veremos una técnica muy sencilla. Vamos a hacer un opal y los materiales son siguientes. Un opal, vamos a hacer un cuadro. Un cuadro como este que está aquí, este, a la cual, este, vamos a utilizar diferentes materiales como es cartón. Ustedes lo pueden encontrar reciclando un cartón de una caja. Vamos a utilizar pinceles, lápiz y sobre todo, pues, pinturas, ¿verdad? ¿Vamos a utilizar tijeras también? No, en este caso no, porque ya tenemos cortado el cartón. Ok, vamos a empezar. Primero vamos a fundear lo que es la parte del alrededor de color negro. Sí, vamos a, la pintura negra. Ok, en este momento vamos a fundear el cartón que hemos reutilizado, que pudimos haber encontrado en una caja, en un pedazo de cartón. Vamos a ir diseñando el dibujo que vamos a hacer. En este caso, ¿qué sería? Vamos a dibujar el contorno, con la misma pintura, para no perdernos en dibujar el nopal. En este caso, pues, vamos a dibujar aquí un nopal y vamos a poner todo el fondo en color negro, este, con la ayuda de un pincel. Ustedes pueden utilizar algún cepillo, algo que tengan en su casa, también, este, no nada más podemos utilizar cartón, podemos utilizar este, algún papel, este, fuerte, ¿verdad? Que, que esté, que esté grueso. Y este, vamos a ir cubriendo toda la parte de, de color negro. Muy bien, ya una vez que hemos pintado el fondo, vamos a empezar a iluminar lo que es el nopal, ¿verdad? Y vamos a utilizar primeramente dos colores, el amarillo y el verde. Sí. Sí, somos ricas las tunas. Ok, me acuerdo que comíamos allá en el rancho muchas tunas. Ah, estaban muy ricas. Bueno, ya aquí ven que hay tonos claros y hay tonos oscuros hacia un lado. Y, este, creo que traes allá un marco también hecho de madera, de cartón. De cartón también podemos hacer el marco para que resalte la pintura, para que lo pongan, puedan poner en su casa o en una fiesta para que decoren todo. Sí, fíjate que eso es algo muy importante para hacer decoraciones de una fiesta. A veces no tenemos la idea y, pues, vamos a hacer algunas pinturas. Acá tienes otra muestra, otra muestra que tenemos aquí, lo que es un cactus. Y, sobre todo, poner el marco en un color más contrastante para así llamar más la atención de la pintura. Muy bien, Jesús. Muchas gracias. Esperamos verte por aquí en la próxima sesión. Y, este, ¿qué te parece? Hoy es Revolución. Muy bien, muy padre. Ahorita vamos a ver unos videos todavía. Van a bailar folclóricos y otros compañeros de sorpresa. Va a estar muy padre. Disfrútenlo y aprovechenlo. Saludos. Ok. Bueno, pues, ya está listo nuestro ballet folclórico de San Buenaventura, a cargo de la maestra Juanita Garza Corona, a la cual estamos ya listos porque ellos nos van a bailar unas bonitas canciones revolucionarias. Así que vamos a darle un fuerte aplauso. Y, sobre todo, gente que está atrás de nuestra cámara, que nos está viendo en vivo a través de Facebook, en la página del Tío Mau y compañía. En este caso, los estamos invitando para que todos ustedes participen con nosotros, manden sus comentarios. Estamos en vivo. Así que, bienvenidos, ballet folclórico de San Buenaventura. Bienvenidos e iniciamos. ¡Bienvenidos! Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Datanece y sigue marchando! ¡Que viva Zapata! ¡Que viva! ¡Vamos a llegar mi general! ¡Cállese y siga marchando! ¡Que viva Zapata! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Vamos a llegar! ¡Cállese y siga marchando! ¡Viva Zapata! ¡Que viva! ¡Que viva pero no te lejos! ¡Ya me ando cagando! ¡Ah! ¡Que cabrón! ¡Vámonos! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! En momentos, pues vamos a leer algo de la revolución a cargo de la licenciada Rocío Rodríguez que nos está acompañando nuevamente en esta noche, en esta transmisión revolucionaria a la cual le doy la bienvenida. Bienvenido Rocío. Gracias Mario. Buenas noches. En esta ocasión, me ha correspondido recordar un pequeño relato que fue publicado en el año del 2010. Fue una recopilación de historia por nuestro cronista municipal, Juan Daniel Álvarez Peña. Él toma en cuenta un escrito y lo encabeza de una manera muy merecida porque menciona aquí una de las glorias del magisterio zambonense como fue la profesora Teresa de la Garza Cepeda en un ensayo que escribió sobre la Revolución Mexicana con el cual ganó un premio nacional. Entonces esto da mucha emoción leer este breve ensayo en el que dice así Tenía yo unos 11 o 12 años cuando pasó por mi pueblo nada más y nada menos que el legendario Francisco Villa en persona. Venía de regreso, ahora sé, de una población ubicada en el norte del estado llamado Sabinas Coahuila en la cual se había entrevistado con unos representantes del presidente de la república general Adolfo de la Huerta La parte medular de la plática fue la aceptación por parte de Villa de la amnistía ofrecida por el gobierno de la nación y su retiro a la vida privada Nuestro pueblo estuvo en el itinerario que sirvió el contingente de Dorados y su jefe cuando se dirigía al estado de Chihuahua supongo Aquí ella se refiere que varios días estuvo en nuestro en nuestra tierra en nuestro municipio el general a su arrugio fue recibido con música de banda y se le hizo objeto de todas las atenciones posibles por parte de las autoridades municipales ignoro si por temor o por simpatía En la noche se sirvió en su honor un banquete en la casa de un paisano nuestro que militaba en las filas del villismo Esta persona se llamó Sostenes Garza Creo que llegó a ser coronel Mi padre asistió al homenaje y quedó muy impresionado con la personalidad del general Villa Al día siguiente platicó en casa que la cena había estado muy concurrida y que él al igual que muchas otras personas había sido presentado al caudillo mostrándose este muy amistoso Dijo mi padre que se había que le había saludado con un fuerte apretón de manos y un abrazo Para terminar aseveró que se iba a ir con el general Villa correspondiendo a la invitación que este le había hecho Mi madre no le dio importancia a esto pues de inmediato se dio cuenta que era una simple broma Pero aunque no era yo una niñita sí me la tragué y anduve todo el día con el susto A la mañana siguiente comenzaron a desfilar por nuestras calles las fuerzas villistas y su propio jefe disponiéndose a abandonar la población De pronto casi al final de la columna de hombres a caballo vi a uno que se iba encaramando a una gran mula Este hombre visto de espaldas era la viva estampa de mi padre Salí corriendo de la calle seguida de mis hermanitos y gritaba llorando ¡Papá, no te vayas! ¡Papá, no te vayas! A toda prisa nos emparejamos con el jinete que suponíamos que se trataba de nuestro progenitor cuando de pronto al alcanzarlo volvió el rostro hacia nosotros y pudimos advertir que nos habíamos equivocado Regresamos abrazándonos a la casa y al llegar encontramos a papá en el patio muy quitado de la pena destrozando un tronco de árbol con un hacha y silbando alegremente una tonadita de moda nos abalanzamos sobre él y lo abrazamos y besamos entre risas y lágrimas él nos preguntó muy intrigado ¡Hora, hora! ¿Pues qué traen? Cuando explicamos a nuestro padre lo ocurrido se echó a reír y nos dijo el jinete de la mula era el propio general Villa Bueno, pues aquí podemos despedir esta lectura que ella lo sigue narrando y es un poco cómico porque al final termina la historia diciendo el detalle penoso del asunto a la postre resultó ser que por la angustia de creer partir a mi padre salí a la calle en ropa íntima en fondo y solo al final me di cuenta de cómo andaba vestida del susto la maestra relata aquí pues su su que cómo podríamos sí su experiencia pero pues todo así con esa desesperación de una niña al ver al creer ver partir a su padre con el general por eso nuestro pueblo le rinde homenaje a este gran héroe de la revolución mexicana colocándole un busto para perpetuar su memoria por la calle zaragoza y bulevar francisco villa además otra calle que corre de oriente a poniente en el sector pueblo nuevo lleva orgullosamente su nombre gracias muchas gracias gracias Rocío por acompañarnos esta noche pero yo quisiera quedé impresionado con estas lecturas de la maestra que fue que hubo un concurso en el cual ella ganó y fue una serie de escritos acerca de la época revolucionaria también habla un poquito de aquella persona que que se encuentra una 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 bomba en medio de del campo y él sin saber la persona golpea esta bomba y hace explosión y este entonces todo se da la cuenta la gente de hecho este termina sin un brazo y entonces todos estos este relatos que la maestra pudo recopilar para un concurso y que la cual fue ganadora en aquel tiempo este pues nos llena de orgullo verdad haber sido partícipes desgraciadamente de la revolución en la cual todo México estuvo integrado verdad entonces pero este lo importante de esto es que hemos rescatado lecturas muy importantes que para la gente este puede llamar la atención o puede tomarla como un relato pero lo importante es la lectura ¿cómo ves la lectura en la actualidad Rocío? ¿cómo se está trabajando? ¿puedes hacer alguna invitación? Sí a mí me gustan estas lecturas que caen a la mano de uno que son tan prácticas tan sencillas porque si notamos esta edición Mario es muy breve entonces eso es muy digerible muy fácil de de poder eh que te diga tener esa 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 cultura esa parte de nuestro pequeño acervo documentación en los niños y en los jóvenes y poder tener algunos datos importantes que forman parte de nuestro archivo municipal y pues de paso considerar todo el trabajo que hacen los cronistas y los investigadores que aquí en nuestro municipio tenemos varias personas pues este muy valiosas trabajando en rescatar toda esa historia la lectura la lectura en la actualidad como como la ves este hay situaciones este difíciles entre los jóvenes o o está o está siendo aceptada porque yo recuerdo que hace unos años este de 500 jóvenes que que van a la escuela a la secundaria este solo eh 10 jóvenes son eran los que leían como es la actualidad fíjate que ahorita hay muchas hay muchas más opciones o facilidad por internet estamos viendo que a lo mejor estos documentos están de pronto municipales o también sí seguimos seguimos este son problemas técnicos que tenían que ya dijimos no nos ha pasado nada ahora sí ya pues te digo Mario que en la actualidad tenemos más opciones que si revisamos algo regional o municipal también podemos apoyarnos en archivos pero también utilizar internet y que los muchachos puedan curiosear y que puedan investigar eh por ellos mismos y darnos cuenta de de lo valioso de la historia y que muchas veces ignoramos que hemos sido tan cercanamente parte de ella como ahorita mencionar pues personajes de aquí que formaban parte de la escolta del centauro del norte que que es gente pues nativa de aquí de nuestro municipio y de saber entre qué calles estaba la casa donde se ofreció ese baile y y y de comentar ese tipo de de situaciones que decía la maestra aquí narrando no sabía si la gente era amable con el general por por amabilidad o por temor porque de pronto pues escuchas a al al general y y dices tú bueno qué tan bueno o qué tan malo sería en muchas de las situaciones muy bien rocío muy muchas gracias por participar esperamos verte próximamente en las siguientes este transmisiones en vivo igual a toda la gente que nos está viendo invito a todos los participantes de esta noche al balón folclórico producciones cañón la licenciada rocío y david suña que tuvo que salir en estos momentos pasenle muchachos vamos a despedir este programa de transmisión en vivo del tío mao y compañía a la cual les agradecemos su participación jesús rodríguez roberto cañón roberto padre la licenciada rocío y los chicos del balón folclórico la maestra juana maría que también me gustaría que pasara pues ella es la coordinadora de este balón folclórico de estos jóvenes que hoy están con nosotros bueno les damos las gracias todos este que pasen muy buenas noches nos vemos en la próxima transmisión en vivo a través de facebook de la página del tío mao y compañía que pasen muy buenas noches hasta luego saludos compartan y denle like bien en instagram y 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 Gracias por ver el video.